Piero, soy pan, soy paz, soy más Bienvenido, bienvenido Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explica? No seas mundana, que ya seas mundana Ahí Fui niño con una teta que llena Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que vos te está pasando Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan voces nuevas Soy pan, soy paso, soy más, soy la que está Por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas Atres Gracias Gracias, Ouiro Muchas gracias Muchas gracias Andar Gracias por ver el video.